¿Qué es la revista Penas? La dinámica de poblaciones es una contribución teórica a la dinámica de presas depredador en un contexto en el que los depredadores pueden moverse de tal manera que la movilidad influye de manera muy marcada en la estabilidad del ecosistema. Los matemáticos y también las simulaciones numéricas de modelos simples muestran efectivamente que los vuelos de Levi pueden permitir a poblaciones depredadores de evitar la extinción, es decir, evitar que poblaciones enteras se extingan a pesar de condiciones ambientales contrarias o frágiles. En este sentido es una contribución nueva porque si bien antes se había explorado la idea de que la movilidad de organismos le da estabilidad al ecosistema, nosotros hemos encontrado que los modos de movilidad son muy importantes, es decir, no es simplemente una movilidad aleatoria, sino es una movilidad que sigue una ley matemática que es una distribución de vuelos de Levi. Y eso puede tener aplicaciones a fines de conservación donde hay las escalas que son importantes, son escalas grandes, colectivas, poblacionales y a escalas temporales y espaciales grandes.